A mi esposo le sale gusano en el ombligo por esta razón Oye Jesús, tú cada día tienes ese ombligo más grande, no has querido ir al médico Lizeth, qué médico ni qué médico, este ombligo no me crece más de aquí, yo estoy bien Bueno Jesús, ya tú estás grande, tú no eres un niño y ese ombligo yo veo que cada día te crece más Tú estás, ¿no hombre? Amor, 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 estoy muy preocupado, han pasado tres meses Y el ombligo me crece más y más y me duele mucho ¡Qué raro Jesús! Si yo te lo dije, muéstrame a ver para ver cómo tienen ese ombligo, hombre No, 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 no mi amor, no, no No te preocupes Jesús, que en algún momento tú te descuidas y voy a saber cómo es que tienen ese ombligo Ya se unió, ahora sí voy a ver qué es lo que tienen ese ombligo ¡Jesú! No sé por qué a mi esposo le crece el ombligo, ¿será que esto es normal o mejor lo llevo al médico?